Hola chicas, vamos a ir con una rutina de abdomen y cintura, os va a encantar, muy intensa, sin material, sin repeticiones para que no sea aburrido. Vamos con ello, recordad mantener el abdomen succionado, espalda pegada al suelo y nos concentramos en una buena técnica. Yo voy a estar a vuestro lado, así que no os preocupéis. Vamos a empezar, atentas al primer ejercicio. Despacito, controlado. Aprieto la espalda contra el suelo, ¿vale? Muy bien. Venga, sujeto ahí, sujeto ahí. Muy bien. Seguimos con esta pierna aquí. Tiramos con el abdomen, chicas. ¿Veis que mantengo esta pierna aquí, vale? Si os resulta muy difícil, pues apoyadlo. Tiro con el abdomen, no tiréis con el cuello. Muy bien. Voy a ir con la otra pierna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pierna aquí, crunch, despacito Muy bien chicas Ahora cambio de pierna Sujeta ahí, bajo Pulso, bajo Pulso, bajo Pulso, bajo Venga Muy bien, cambio de pierna Pulso, bajo Pulso, bajo Muy bien Ahora plancha Pulso, bajo Muy bien Venga, sigo en plancha Ahora lateral Alcanzo ahí Subo Alcanzo Extiendo Muy bien Muy bien Y ahora Cambio de lado Venga, lo estáis haciendo súper, súper bien Pensad en lo orgullosa que estaréis Cuando terminéis la rutina Cuando terminéis la rutina Muy bien Toco ahí sujeto Toco ahí sujeto Toco ahí sujeto Va Mantengo ahí sujeto Mantengo ahí Tiro de esa fuerza abdominal ¿Vale? Toco 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 Intento alcanzar ahí lejos Tirando De los oblicuos Toco Muy bien Aquí sujeto Voy De un lado a otro Girando Con los oblicuos, ¿vale? No giro con los hombros Tiro con los oblicuos Con el abdomen Mantengo ahí la estabilidad Apretando abdomen Venga, sé que cuesta Pero hay que darlo todo Que queda muy, muy poquito Muy bien Ahora, lateral Vamos pulsando Toco Pulso Toco Pulso Toco Pulso Toco Pulso Toco Cambio Pulso Toco Muy bien Venga, sujeto pierna izquierda aquí arriba, alcanzo, bajo, alcanzo, bajo, alcanzo, bajo, alcanzo, bajo, venga. Cambio de pierna. Muy bien, venga. Ahí, enrollo, enrollo, toco, enrollo, toco, enrollo, toco, enrollo, toco. Enrollo, toco, 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 enrollo, toco. Muy bien, último ejercicio, a darle todo, venga. Este ejercicio, que quema muchísimo, pero es buenísimo. venga 18 segundos muy bien la he hecho genial y si quieres entrenar conmigo de forma súper efectiva 100% desde casa con un calendario, un plan planificado para que tú sepas qué entrenar, cómo entrenar, cuánto entrenar todos los días subo calendarios semanales a mi página de Patreon, te animo a que le eches un vistazo tienes el link en la cajita de descripción y tienes ahí los calendarios en formato PDF con links directos a las rutinas en Youtube, cada día está organizado, así que no tienes que pensar, solo tienes que abrir el PDF y ver lo que te toca hacer este día ya os digo, todos los domingos subo nuevo a la página de Patreon, así que échale un vistazo si quieres y si no pues no pasa nada. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de esta rutina yo me la he pasado genial recuerda por favor, si quieres apoyarme quieres que siga creando contenido lo mejor que puedes hacer es darle like comentar, compartir la rutina en tus redes sociales, con tus grupos de amigas, donde sea y suscríbete, sobre todo suscríbete por favor y activa esa campanita para no perderte las notificaciones cada vez que subo nueva rutina todas las semanas sígueme en Instagram, sígueme en TikTok por ahí sí que soy súper constante y subo contenido todos los días, vídeos de que como en un día inspiración, motivación, consejos, fitness de todo un poco os va a encantar, así que te animo a que me sigas por ahí también comenta este emoji si has llegado hasta este punto del vídeo dime en los comentarios que otras rutinas quieres que hagas si te ha gustado esta rutina prefieres rutinas con material con pesas, sin material me lo decís por ahí y me contáis que tal os ha ido porque leo todos los comentarios intento responder lo máximo posible de ellos os quiero muchísimo, nos vemos súper súper pronto te animo a que sigas entrenando bien repitiendo esta rutina o bien YouTube probablemente te está dejando por aquí una recomendación así que puedes continuar entrenando y dándolo todo con esta rutina un abrazo inmenso mucha paz, mucha luz mucha ilusión, motivación, fuerza buenas vibraciones y hasta la próxima chao